Hola a todos, gente de ciesa, ¿cómo estamos? Vamos a ver una partida que jugué en directo Nada, con el deterioro Una partidaza, buah Fue unos flicks tremendos, sacamos un montón de clips de ellos Pero, claro, yo hasta el día siguiente Que entré bien, entré en Steam Vi que tenía notificaciones y mirad Que me encuentro Me voy a los comentarios, ¿vale? Y papapum, bueno, mucho hate Mucho lloro, mucho no sé qué Y pone Doomwalker, menos rep Report for cheating Reportado por hacer trampas ¿Vale? Claro, 2298 horas O sea, ya tiene una experiencia en el juego para saber lo que es legal y lo que no Me pareció tan random Que os pongo la partida y vosotros me decís lo que pensáis A ver si os parece Que fue una partida de De, bueno ¿Por qué creéis que pudo pensar que yo había hecho chess? Me imagino que por la puta habilidad Vamos a verla Y en vez de invertir Y comprar Hacks en juegos ¿Vale? Si mejor ese dinero lo invertís En entrar A Instant Gaming Desde mi banner Y aquí comprar lo juego que queráis Pues yo creo que muchísimo mejor ¿No? Invertir el dinero En el juego con descuentos Que más os guste Y aquí podéis buscar El que queráis ¿O no? Claro que sí Invertirlo mejor en un juego Y no entrar en paz Ahora sí Vamos con el vídeo Vamos allá Chicos Otro mapa De puta mierda ¿Puedo tocar un mapa abierto Donde podamos Jugar normal o qué? Mira, mira, mira Uf, 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 uf ¿Lo notáis? ¿Notáis la velocidad? Vale, City El amaguito de la vida ¿No notáis que va más rápido? ¿O soy yo que me estoy flipando? Hola, Sendin Bueno Igual soy yo el que se está flipando Igual soy yo el que se está flipando Sí, parece que va rápido Y que se ve pelaz ¿A que sí? Uy, uy, uy Tíngala ¡Bom! Hijo de las sombras Hubiera colgado Hubiera ido para allá rápido ¡Hostia! Lo han levantado De un walker Le ha dado Media vida Ha cambiado la suya Yres a la Cloette No, este Papu Alanor Don't Seguimos Uf Seguimos Yres H нужно H Uf Uf I G S I I I I I I I harus I Nice Tiene el efecto más chivo oculto de hacerse más vulnerable a las linternas Supone que al tener más visión te dan más Te pilla, te pilla La luz de los lados Pues eso Yo creo que también la sensación de más velocidad que da esta perk También parece que como que Uy, uy Puede también la sensación de que como que el juego es más rápido O los giros quizás son mejores y tal, ¿sabes? Y esto es de sensación Hola, te vi por ahí No me interesa esta kill, ¿eh? O sea, me interesa matar al otro ya Está aquí para matar No te fíes, sin juegos online Vamos a quitar un palé de aquí Uy, te trabaste Se ve como si tuviera esta adrenalina, ¿no? Voy ahí dopado Voy con dopaina Después de ir Por aquí Hola Anda Veo Estoy por el fondo Tíalo ¡Ay, que me llega a tanquear, ¿eh? Hostia ¡Qué! Que en el último momento que ahí estaba el papu ¿Me puede hacer ese hit? ¡Hago esta cagada! Pues igual ahora no llego, gracias a eso Sí, sí Corre ahora Voy a que ahora llegue Había tanqueado este, ¿no, eh? Chicos No estoy llevando la estrategia que me recomendaron los chicos de Eternity ¿Quieres tunerear? No estoy llevando la estrategia que me enseñaron Lo voy a hacer al final 20.000 cuelgues Eternity en fogosón Ese me ha molado Pero para, hueón Os mola mucho ¿Pero estáis haciendo clips, cabrones, o qué? En realidad el objetivo es eso Tunerear Lo sé, Browstone Lo sé Pero la gente dice ¿Y juegas también? ¿Por qué tuneleas? Eso es de mancos Los que saben jugar No tienen que tunelear ni campear No les hace falta Dicen Coño Coño, coño Chicos, tengo dos botones a punto, ¿eh? O sea, o mato a alguien La partida va muy bien Pero no se mata No se gana la partida haciendo esto ¿Qué estoy haciendo? Me cargo a alguien y se acabó esto Mamena Chicos, por favor Más rejando, niña Vale Tengo que controlar ahora este motor Patear un poquito De ahí veo Vale Bueno, pues Tengo que hacer tiempo aquí Pero nos volvemos otra vez A la misma puta situación Del 3-1, gente Y más en este juego Que me pueden hacer perder Un montón de tiempo No te dejas sacar Clips Guay Están en este ahora Hola, hola Uy, uy, uy ¿Qué pasa ahí? He rebotado en el puto Motor Tengo de lejos Tengo de lejos Cierda pa' mi Este cienfuego Hola Este cienfuego está salvaje Alguien tiene que pararlo Este puto cienfuego está salvajote Tengo que ir a motores Ay, tío No, no Y no Con los pedazos de partida Que estaba haciendo Y no puedo Literalmente Por haber hecho Ocho cuelgues De mierda Y no matar a nadie Que decepción Ah, que se ha levantado Pa' encima O lo han levantado Va, pues ya lo El hilo frustrante Que es Hacer una partida De putos locos Y solo por Una cosa No tunelear Que se te escapen Solo por ese detalle Porque los mismos hits Las mismas persecuciones Contra el mismo tío Y ganas Ahí no están, eh Siento, pero ahí no están, tío Ah, pues sí que están Ay, mi madre 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 ¿Veis que el otro tío El otro tío Habrá Estoy jugando, eh? Estoy jugando, eh La estoy jugando, gente Puedo Perder por esto, eh Ahí están Vale No llega 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 Vale Uno versus uno BAM BAM Resolviendo Y no porque ellos no quisieran escaparse Porque estaban abriendo las dos puertas ¡Suscríbete al canal!